Muchas gracias por continuar con nosotros, somos Telediario Al Amanecer, esta mañana estábamos dando a conocer acerca de un ataque armado, este se originó en la tinta Altavera Paz, llama bastante la atención porque una persona pierde la vida y una persona pues está sumamente herida, gravemente herida, así que nos enlazamos en estos instantes con el periodista Walter Maas, quien ha estado siguiendo todos los datos, todo el reporte. Walter, muy buenos días, nos enlazamos contigo hasta Altavera Paz, cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? ¿Qué fue lo que provocó este ataque armado? Buenos días, Gabriel Álvarez y por supuesto a los presidentes de Telediario Información Actual, queremos comentarles de que lamentablemente se registró un accidente de tránsito, es otro tema que vamos a darles a conocer en un momento, les decía, lamentablemente se da un ataque armado en contra de dos personas que se encontraban precisamente ingiriendo bebidas alcohólicas, precisamente en el exterior de una tienda en la cabecera municipal de Santa Catalina, La Tinta, donde fueron sorprendidas y atacadas a balazos por sujetos desconocidos, quienes se conducían en una motocicleta sin mediar palabras, desembundaron sus armas de fuego en contra de la humanidad de José Santiago Cali, de 29 años de edad, el que falleció en el lugar por la gravedad de las heridas en distintas partes del cuerpo, y también se hacía acompañar precisamente de Robinson Popchón, quien resultó gravemente herido y trasladado de manera inmediata al área roja del Hospital de La Tinta, en donde se debate entre la vida y la muerte, según indicaron los galenos, el hecho de sangre es investigado por las autoridades correspondientes y establece realmente las causas del incidente armado, quiero comentarles de que la Policía Nacional Civil en el momento de este ataque armado, precisamente le dio persecución, especialmente a los delincuentes, pero lamentablemente estos se dieron a la fuga, la Policía Nacional Civil ya no pudo capturar a estos delincuentes, algunas personas que se encontraban en el área, personas que estaban precisamente comprando en esa tienda, hubo una discusión acalorada precisamente entre un grupo de personas que ingerían bebidas alcohólicas, y en un momento dado se pensó que iba a ser realmente una balacera de un aproximado de 10 personas, pero de ahí tan de repente aparecieron estas dos personas en una motocicleta, y como reiteramos, le dieron muerte a una persona y a otra resulta herida, y esto realmente ha preocupado a la población de Santa Catalina La Tinta, porque ellos manifestan de que es lamentable que se dé esta situación precisamente en área urbana, en plena cabecera municipal de La Tinta, ahora que las autoridades hagan su trabajo, y realmente investiguen el hecho de poder capturar a los responsables, quiero indicarles de que posteriormente a las diligencias de parte de auxiliares fiscales del Ministerio Público, el oficio fue enviado precisamente por bomberos municipales departamentales a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forencias y Nacis para la necropsia de ley. Walter, muchísimas gracias por este reporte, ha sido el periodista Walter Maas, imágenes sumamente fuertes, imágenes realmente fuertes, que llama bastante la atención el punto que daba a conocer el periodista Maas, que una discusión entre unas personas que estaban bebiendo en una tienda, en una esquina, resulta que después de esta discusión, acalorada discusión, se van, y minutos después regresan otras personas en moto solamente a disparar, lo que se está manejando de manera preliminar, que pudo haber sido la misma venganza de lo que sucedía minutos antes, así que dos personas son atacadas a balazos, una pierde la vida inmediatamente, el otro se debate en estos momentos entre la vida y la muerte, precisamente en un centro asistencial allá en la tinta Altavera Paz, y lo que también está preocupando a los vecinos, porque la tinta es un lugar sumamente tranquilo, donde este tipo de situaciones son poco comunes, y piden a las autoridades, por supuesto, mayor seguridad.